¿Qué es la salud del cantante? El cantante salió a la luz para aclarar su situación. Su representante, Octavio Padilla, aseguró que el cantante se encuentra en perfecto estado de salud. Esos comentarios son tonterías. Miguel está sensacional. Es todo lo que puedo decir. Para todos un espléndido 2019 y que venga a lo mejor de lo mejor y gracias por este espléndido 2018. Os quiero, felicitó Bose el año a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Después del mensaje, los usuarios no tardaron en comentar la publicación preocupados por la voz y los rasgos afilados del cantante, quien... También lucía una barba más larga de lo habitual. Miguel estás muy guapo, pero sigues teniendo la voz muy rara. ¿Qué te pasa? Espero que no sea nada grave o pareces enfermo. Fueron algunos de los comentarios que pudieron verse... Antes de que la publicación fuera eliminada de la red social. No es la primera vez que el músico, que... Reside en México, genera preocupación en sus fanáticos por su estado de salud. El pasado noviembre, durante la celebración de... Los premios Grammy Latino, el cantante de éxitos como Amante Bandido hizo una aparición esporádica y su aspecto y su... Voz fueron por primera vez blanco de comentarios llenos de preocupación. Ayer el cantante publicó otra foto en Instagram en... La que aparece con un aspecto más vigoroso, luciendo sonrisa con una hermosa playa turquesa de fondo, presumiblemente en el... Caribe Mexicano.